Muy buenos días, Omar. Buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, ahí tenemos la fotografía. Recién llegado de Capital Federal. En líneas generales, ¿cómo le fue, Alejandro? Creo que bien. Ha sido positivo el viaje. Por un lado, gestiones para la ciudad de Concepción. Y por otro lado, también algunas reuniones dentro del espacio, con referentes del espacio de Junto por el Cambio, con Alfredo Cornejo, Alfonso Prat-Gay, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, la verdad que son personas que, bueno, tienen amplia experiencia y saben cuál es el mejor camino para dirimir algunas cuestiones acá en Tucumán, que son muy importantes a la hora de hacernos fuertes como espacio. Claro, porque por ahora, Alejandro, veo a un Junto por el Cambio totalmente disperso. Y voy a hacer la declaración porque ayer dije, son cuatro y hay cinco candidatos a gobernadores. Perdón, son cuatro y hay cinco candidatos a gobernadores, pero quería decir, son cuatro los espacios de referencia que tiene Junto por el Cambio y hay todos disputándose la posibilidad de ser candidato a gobernador. Cuando creo que primero y principal hay que definir cuál va a ser el sistema electoral que se va a dar en Junto por el Cambio, al no haber primaria abierta a simultáneas obligatorias, será por consenso, será por encuesta. Ustedes lo que dicen, no queremos que alguien defina quién va a ser el candidato a gobernador. Así es, Omar. Queremos, en primer lugar, buscar un consenso. Creo que el espacio puede lograrlo. Está en condiciones de hacerlo, a pesar de que muchos candidatos creo que son personas flexibles que van a atender las circunstancias, las mejores circunstancias para todos. Creo que es importante lo que pasó en Tafil Valle cuando nos juntamos por primera vez. Hablamos de eso, del consenso. Bueno, hay cinco o seis provincias que no tienen los pasos provinciales, por lo cual, bueno, hay que buscar una forma, reglas muy claras, que nos permitan elegir los mejores candidatos y hacernos fuerte con eso, digamos. Y todos sumarnos a los que resulten electos, ya sea por consenso primero, sino a través de un sistema que puede ser de encuesta o puede ser con una interna, ¿no? Que esa es la idea. Creo que esa es la mejor manera y la experiencia te indica, algunos errores del pasado también te indica que hay que sumar gente, hay que sumar a todos los espacios que estén dispuestos a un cambio, a esa idea de transformar Tucumán que tenemos todos, ¿no? Claro, porque, a ver, se lo menciona a Roberto Sánchez, se lo menciona a Mariano Campero. Ayer, la verdad que en lo personal me sorprendió la posición de Paola Omodello, es decir, Sebastián Murga también candidato a gobernador, y no fue contundente a la hora de decir, ¿va a seguir siendo juntos por el cambio en Tucumán? Porque por allí algunas versiones indicaban, vamos a dejar de ser juntos por el cambio, y el sello a nivel nacional. Ustedes aseguran, ¿va a seguir siendo juntos por el cambio o puede cambiar esto? Entiendo que va a seguir siendo juntos por el cambio, nosotros respetamos esa coalición, pero al mismo tiempo queremos un sistema claro para elegir los mejores candidatos, ¿no? Respeto las opiniones de Paula, pero también tengo mucha confianza y esperanza de que modifiquen y que se sumen, son personas de ideas muy parecidas, hemos trabajado conjuntamente el año pasado en las campañas, en las PASO y después en las generales, vemos que hay algunas ideas que nos diferencian, pero creo que con el tiempo podemos acercarnos y trabajar juntos. ¿Cuáles son las diferencias? Porque también hay un problema, y uno lo puede decir a través de la percepción, comenzando por uno mismo, ¿no? que es el tema, cómo nos despojamos del ego y nos ponemos algunas prioridades, porque se hablan de candidaturas, pero no se hablan de programas de gobierno, qué es lo que se va a hacer en materia judicial, qué se va a hacer en tema económico, qué se va a hacer en si habrá un no. Pocos hablan acá de un digesto de la administración pública y de lo impositivo. Pocos se habla de actualización de algunas leyes para mejorar el sistema en materia de seguridad, en materia educativa. Pocos se habla de programas, pero sí se habla de candidaturas. Así es, Omar. La idea es cambiar esa idea. Nosotros, como te decía, en el mes de febrero nos juntamos en Tafil Valle para armar equipos. Creo que poner al equipo por encima de lo personal es uno de los secretos para llegar a tener posibilidades de éxito, ¿no? Y eso hemos trabajado en lo personal, con Nadima Pecci, Ramiro Betty, también está Raúl Labaracín, estuvimos trabajando en lo que es una comisión de justicia, por ejemplo. Y se sacaron conclusiones y se presentó un documento de espacio que está totalmente disponible con ideas muy claras sobre lo que queremos para Tucumán en casos que lleguemos a ser gobierno con los mejores candidatos, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Porque en el medio también está la polémica de los últimos días, ¿no? Que es el tema de la distribución de fondos por parte de la provincia, que se sienten algunos municipios discriminados. ¿Qué está pasando con la relación política, institucional, entre los municipios que administra la oposición, el gobierno central de la provincia y el envío de partidas? Bueno, realmente la relación está con el señor gobernador y el señor ministro del Interior. Estamos haciendo gestiones, vamos a ir todos los días si hace falta a visitarlos. Lo que queremos simplemente en el caso de Concepción es que llegue todos los dineros que le corresponden por coparticipación. Creo que en los últimos tiempos hemos estado un poco ajustados, quizá por abajo de lo que dice la ley. Por eso hemos hecho un planteo muy respetuoso al señor gobernador, al señor ministro, para que Concepción no sea discriminada en el buen sentido de la palabra, para que Concepción pueda seguir creciendo como ciudad. Hemos sido bien atendidos y tenemos la esperanza que sea mejorada la propuesta en cuanto a fondos coparticipables que le pertenecen a Concepción y a cada uno de los vecinos de Concepción. Nosotros vamos, no en nombre propio, sino cuando vamos ahí, lo hacemos en nombre de cada uno de los vecinos de Concepción. Concepción que aprovechó también el Capital Federal para algunas gestiones. Concretamente, ¿cuáles son las prioridades que tiene Concepción hoy? Sí, visitamos a Sisto Terán, que es tucumano, y bueno, sabemos que tiene una relación directa con Juan Manzur. La idea era, ya lo venimos gestionando a tiempo atrás, en un par de obras que son muy importantes, como es el ingreso a la ciudad de Concepción, la bajada, como le decimos, por la avenida Bicentenario, que está realmente muy oscura, falta señalizar. Es una obra importante para el concepcionense, porque el concepcionense quiere tener su entrada. Gente que, visitante, le pasó que, se pasó de largo, porque no está bien señalizado, y nos dijeron. El vicecónsul de Italia me dijo, mira qué lindo que está la ciudad, y no tiene un buen acceso, no está bien iluminado. Y realmente es una, creo que es una prioridad que tenemos. Esa, y después un canal de desagüe Magallanes, que es un canal muy importante para evitar inundaciones, estamos trabajando mucho en la limpieza de todos los canales, pero necesitamos una obra grande, y bueno, también estamos gestionándola. Alejandro, volviendo al ámbito local, como está de moda ahora el tema del álbum de figuritas, ¿qué vamos a hacer con la figura de Ricardo Busi? ¿Debe estar adentro o no de Juntos por el Cambio? Bueno, ahí creo que tenemos que hablar de fuerza política, ¿no? Si fuerza republicana es una realidad en Tucumán de hace muchos años, entiendo que si fuerza republicana es realmente oposición al gobierno, y asume y respeta las reglas claras que queremos imponer entre todos, por consenso, podría sumarse al espacio. ¿Por qué dice, hace la aclaración, si va a ser opositor al gobierno? ¿Ahí están las dudas? Bueno, a veces no ha despertado algunas dudas en ese sentido, eso lo indican los años, ¿no? Los años que uno mira para atrás, ha sido gobierno, fuerza republicana, pero luego con el tiempo vemos que ha mantenido un caudal de votos, pero no ha estado muy clara la posición, si era oposición al gobierno, o bien era más una posición pasiva y de cuidado del espacio. Es funcional y solamente de cuidado del espacio, ¿no? Así que en ese sentido creo que le estamos pidiendo definiciones, hemos tenido reuniones el año pasado, muchas. Vemos las virtudes, pero también queremos que se definan claramente. Ángel Suárez tiene una consulta relacionada también con la visita a Buenos Aires. Sí, Ángel. ¿Cómo le va, Maurino? Bueno, uno ya conoce las frases de rigor que se hablaron. Quisiera saber, que usted me lo diga, si la información que tenemos en los primeros es equivocada o no. Porque cuando ustedes planteaban el tema de cómo iba a ser la elección del candidato en Tucumán, Macri primero dijo, bueno, vamos a ver, y alguien dijo, bueno, no, se me está lavando las manos. El país no le gustó, Macri dijo, mire, vamos a definir cuál va a ser la elección. Ustedes le plantearon, interna, encuestas o consenso. Y Macri también dijo, quiero saber si esto es verdad. Mire, muchachos, yo les quiero aclarar algo. Tengo previsto una audiencia también con Germán Alfaro. Lo que yo les quiero aclarar a ustedes, Alfaro, o al que venga de Tucumán con expectativa de ser candidato, que en medio de una reunión, si ustedes me lo plantean hoy, me lo plantean cualquiera, que la elección del candidato en Tucumán va a ser a dedo, se termina la reunión para Mauricio Macri. ¿Eso habló Macri? ¿Eso dijo Macri? Primero, nosotros fuimos a... Lo primero que queremos, quiero que quede claro, es el consenso, ¿no? Eso, buscamos consenso. Creo que somos personas grandes, que podemos lograrlo. Si no se da, bueno, vamos a ver un sistema claro. Pero queremos un sistema claro de elección. Y en eso sí nos apoyó Mauricio Macri. Dijo que no podemos hoy marcar con el dedo al candidato. Eso dijo que ninguna reunión puede durar más de cinco minutos si tienen esa idea. O sea, que en ese sentido, como expresidente, como referente del espacio, coincidente también con Alfredo Cornejo, con Patricia Bullrich, nos dejó muy tranquilos en ese sentido. En ningún momento mostró favoritismo hacia nadie, pero nosotros lo que queríamos era simplemente escuchar una opinión y también avisarle, ¿no? Avisarle que somos una alternativa, que somos un equipo de gente que quiere realmente el verdadero cambio en Tucumán y que estamos dispuestos a competir, ¿no es cierto? Si nos va bien, en buena hora, y si no, estamos dispuestos a seguir sumando. Pero queremos regla clara, queremos realmente no cometer los mismos errores del pasado y salir fortalecidos en el espacio junto por el cambio. Para usted, el espacio, el sector, digamos, que estuvo en Capital Federal, porque no sé si por otro tipo de agenda no estaba el intendente de Bellavista, Sebastián Salazar. El candidato de ese sector del radicalismo sigue siendo Roberto Sánchez. Sí, Roberto Sánchez entiendo que es la persona más fuerte, el dirigente más fuerte que tenemos hoy en el radicalismo a la vista de resultados de las últimas elecciones y además lo que ha hecho en la ciudad de Concepción, que está a la vista, la ha transformado, es un dirigente realmente importante que creo que está en un buen momento, así que la primera alternativa es Roberto Sánchez. Pero también abriendo la posibilidad de encuestas internas o consenso. Totalmente, sí, porque cada uno tendrá su candidato, ¿no? Vemos que distintos espacios han lanzado su candidato, vemos que desde Buenos Aires se apoyaron algunos candidatos, pero bueno, creo que todos los candidatos de Junto por el Cambio están dispuestos a escuchar y a lograr lo mejor para el espacio, entiendo, creo que va a ser así, tengo la esperanza que va a ser así y tengo la fuerte también confianza y fe de que por fin Tucumán tendrá nuevo gobierno el año que viene. Alejandro, gracias por la visita. Nos encontramos los próximos días para hablar de otros temas que pasen por Concepción o los temas de actualidad. Gracias, bueno, cuando quieras te invito por allá. Bueno, con mucho gusto, ¿eh? Gracias por la invitación para estar ahí en Concepción. Ya pasó la fiesta de locro, ¿no? Ya pasó. ¿Pero qué viene próximamente? ¿Siempre hay alguna alternativa para los fines de semana? Ahora viene, sí, fiesta de las colectividades y luego la fiesta de la ciudad, que va a ser una... ¿Cuándo es? Una mega fiesta, es el 29 de octubre, sábado 29 de octubre. Sí. Así que estás invitado. Con mucho gusto. Gracias.